En este excelente día, bienvenidos al programa Creer es Triunfar. El programa de hoy te inspirará para que triunfes en todas las facetas de tu vida, con testimonios y valiosos consejos de nuestros panelistas. No importa qué clase de retos estés enfrentando el día de hoy, es tiempo de creer y de tener fe en una vida mejor. Es tiempo de Fe en Acción, porque el creer es triunfar. Y ahora con ustedes, sus anfitriones. Muy buenas noches, estamos de nuevo con ustedes en este programa Fe en Acción, porque en verdad el creer es triunfar. Estamos muy contentos porque tenemos a nuestros amigos de nuevo con nosotros, a Víctor. Víctor Hernández, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Héctor Hernández, no sé si ustedes se conocen, pero aquí se van a conocer aquí en el programa. Víctor y Héctor son hermanos, por cierto. Y dobles, ¿verdad? Dobles hermanos, de sangre y de espíritu. Así es que tenemos un programa súper, súper especial preparado para ustedes, donde yo sé que falsamente nos acusan o fácilmente me acusan a mí, ¿verdad? De que siempre ando hablando de dinero. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de dinero. Bueno, en realidad vamos a hablar acerca del reino de Dios y cómo afecta a todas las áreas, incluyendo el área financiera, pero conectada al propósito de vida que Dios establece en la eternidad para traernos a todos aquí a la tierra, traerte a ti, traernos a nosotros. Es que no te vayas a ir. Tómate un tiempecito y comparte esa transmisión con tus amigos, con tu familia, oprimiendo ese botoncito que dice Share. Y con eso vas a traerle mucha oportunidad a tus amigos de tener luz, tener entendimiento para que el resto de sus vidas sea mejor que el anterior. Así es que después de una breve pausa, regresamos y nos vamos a meter de cabeza en este tema. Hola, mi nombre es David Sariñana. Soy el pastor y fundador de Centro Fe en Acción. Damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado y esperamos que hayan disfrutado del programa de este día. Comparto con ustedes algo nuevo que hemos agregado a nuestro ministerio que hace que sea más fácil para ustedes poder apoyar financieramente al Centro Fe en Acción. Su contribución ayudará a que podamos seguir tocando a multitudes de individuos a nivel local y a través de todo el mundo. PushPay es la aplicación que permite que contribuyan electrónicamente de una manera simple, rápida y segura. Hay dos maneras de dar. Envíenos un texto a Action Faith Center, usted en mayúsculas por favor, al número 77977 para que el enlace de donación se envíe inmediatamente a su teléfono móvil para que pueda empezar a sembrar financieramente en Centro Fe en Acción. Otra opción es visitar nuestra página web en actionfaithcenter.com y vaya a la página DAR y haga clic en el botón verde denominado DAR HOY. Siguiendo las instrucciones dadas, usted establecerá su cuenta personal que le permitirá mantener un registro de sus contribuciones financieras a lo largo del año y usted quedará equipado para poder dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Si necesita ayuda para configurar esta función, háganoslo saber y con mucho gusto le ayudaremos. Esperamos que esta bendición de poder dar y contribuir a este ministerio sea una bendición directa para ustedes y sus finanzas y que su estado financiero se ha impactado directamente por el poder de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos y gracias por ayudarnos a llevar este mensaje de liberación y de prosperidad a todo el mundo. Estamos de regreso, ahora sí listos para compartir esto y quisiera que platicásemos un poquito acerca de esa interacción que tiene Dios con Abraham cuando lo llama de que salga de su parentela, de su familia, de la tierra de Ur, de los caldeos. Y sabemos de que Abraham no tenía hijos. Físicamente hablando, no tenían la capacidad de tener hijos porque la Biblia claramente dice que su esposa Sara era estéril y me imagino que el deseo del corazón de él como padre o como esposo más bien era de tener hijos porque ustedes y yo creo pasamos por una situación muy similar donde nos tardamos para ser padres, ¿verdad? Y queremos entender el pensamiento o la preocupación de Abraham y lo primero que le presenta a Dios es eso, de que va a ser su generación o su simiente, una simiente poderosa sin tener hijos y físicamente sin tener la posibilidad de tener hijos. Quiero que nos metamos ahí porque muchas de las personas no entienden exactamente cuál es la vida del reino de Dios y cuál es el papel que juega el reino número uno y el papel que juega las cosas que se van a adherir a consecuencia de buscar el reino y su justicia, ¿no? y para que establezcamos un buen balance y que la gente entienda que las riquezas son buenas pero es la bendición que proviene del Padre donde no acarrea tristeza con ella. Cuando viene, dice así, ¿verdad? El texto, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Metámonos al tema de esta forma. Pues sí es parte de un pacto, es parte de algo muy especial que Dios ha hecho y cuando uno empieza a entender porque realmente uno dice bueno, se me hace un poco extraño esto de tener dinero porque yo siempre he dicho y lo hemos dicho en otros programas que el trasfondo tiene mucho que ver con esto y el hecho de que ¿cómo puede ser que Dios con tantas cosas que está pasando en el mundo tenga tiempo de pensar en mí o mis necesidades? Pero cuando entendemos lo que es un pacto y nosotros en el occidental a veces no captamos lo que es eso porque no se utiliza mucho pero en el Medio Oriente y en otros lugares del mundo se utiliza y se entiende que antes de entrar en un pacto uno tiene que estar muy serio en lo que está haciendo porque son a la muerte y las consecuencias de esos pactos son así pero entonces cuando uno asume o entra en un pacto asume la identidad del mayor es decir, antes habían agrícolas que hacían pactos con guerreros y el guerrero le decía al agrícola ok, tú me das de comer yo te protejo y el agrícola decía bueno, tú me proteges yo te doy de comer y cuando llegaban a hacer ese pacto era perpetuo a todas las generaciones debajo de esos árboles de genealogía en geológicos ajá, exactamente pero entonces se hacían un intercambio de cosas de espada de capa de cosas que decían o él está en pacto con él y él está en pacto con él entonces cuando andaban caminando bueno, no habían calles símbolos representativos sí, o sea que y también habían cicatrices que son las que vemos hoy día que son las cicatrices de Jesús las marcas que cuando uno ve una persona que entra en pacto dice le veo la cicatriz veo lo que tiene él está en pacto con fulano todo lo que es de fulano le pertenece al que entró en pacto igual el agrícola todo lo que es de él es del guerrero entonces es más que un acuerdo es un intercambio de vidas que todo lo que posee cada persona ya le pertenece y lo podemos ver un poco más en lo que viene siendo el matrimonio lo que la intención original de Dios en el matrimonio que es que cuando el hombre y la mujer intercambian votos el hombre le pertenece a la mujer y la mujer al hombre y por eso es que se arreglaban los matrimonios en los tiempos europeos o del medio oriente también que venían matrimonios arreglados porque porque los bienes que venían detrás de esos votos eran para fortalecer las familias y no siempre de libre albedrío a veces ya venían pre arreglados y tú sabes eso tiene que ver en el nivel de pactos donde los dos andaban buscando cierto reenforzamiento o cierta fortaleza ¿no? ahora en el pacto que Dios hace con el hombre pues en realidad Dios no necesita nada del hombre el que necesita de Dios es el hombre por eso dice que estos pactos son generados por un amor eterno que Dios tiene para nosotros los seres humanos a ver Héctor si puedes hablar acerca de eso y yo creo que como dice Víctor el hecho de que estamos en un pacto es muy importante y por eso en Mateo dice que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas que usted mencionó y todo lo que necesitamos lo que uno desea vendrá por añadidura creo que ahí es donde está la clave de todo tenemos que poner a Dios primero en todo lo que hacemos yo creo que el deseo de Abraham era creerle a Dios él tenía una fe tremenda que realmente fue lo que causó que él viera la manifestación de lo que Dios le había prometido aunque en ese momento no existía evidencia de lo que de lo que Dios le había prometido no sabía cómo cuándo pero simplemente él le creyó a Dios y yo creo que nosotros ahora bajo este nuevo pacto lo importante es precisamente eso creerle a Dios poner las cosas de Dios primero que significa que todas las decisiones que tomamos las tomamos después de consultar a Dios en oración después de consultar la palabra escrita y tomamos decisiones a base de una de una fundación un fundamento bíblico de entendimiento de sabiduría y eso es lo que nos corresponde a nosotros en el pacto en el que estamos en un pacto siempre hay ambos lados tienen una responsabilidad como lo mencionó Víctor y la responsabilidad de nosotros es creerle a Dios número uno y segundo es obedecer lo que él nos ha mandado a hacer y en esa relación porque yo sé que ha habido mucha mala información en el tradicionalmente hablando en las congregaciones verdad acerca de las cosas materiales uno les huyen a las cosas materiales porque piensan que las cosas materiales pues son como parte de una maldición como que viene a hacerle daño al ser humano el otro extremo es de aquellos que lo único que andan buscando son las cosas materiales las cosas que necesitan que anhelan que desean pero como es que cuando tú alcanzas a ver Víctor en tu experiencia verdad porque estamos hablando aquí de cosas que nos están sucediendo a nosotros basado en el conocimiento que hemos adquirido de la palabra del buscar ese reino ¿qué significa eso? buscar el reino y la justicia y cómo se ha manifestado eso lo que tiene que ver con tu vida a llamar o atraer verdad las demás cosas que pues todo el mundo anda buscando bueno hay varias escrituras que que confirman las finanzas y los recursos que Dios nos ha dado en la vida y cuando hablo de eso si hablamos de dinero específicamente aquí pero se habla de todos los recursos que Dios tiene paz tranquilidad sanidad buenas relaciones con los hijos con la familia con los que yo me lleve bien con mi hermano y porque eso existe que a veces hermanos ni se hablan por años pero realmente cuando hablamos de buscar primero el reino de Dios hablamos de dos extremos si usted los tocó el primero es y yo estaba teniendo una conversación con una persona esta semana que decía que que la santidad no tenía nada que ver con las riquezas y que eso no iba a traer salvación y ese es un extremo el otro extremo es que Dios no es una máquina de dinero o que lo que se le llama en inglés un ATM tú no puedes orar o decir como se ha escuchado clamar en fe y las cosas se te van a dar bíblicamente eso es correcto si tienes que clamar y tienes porque son tus derechos pero todo esto viene a cosas que tienen que ver con que digo yo asuntos del corazón cuando el corazón está correcto y yo le el mejor ejemplo que yo le puedo dar a una persona es esto y lo estaba hablando el otro día si yo le estoy creyendo a Dios por millones de dólares pero Dios me pone en el corazón a través del Espíritu Santo o la palabra escrita o el testigo interno que a veces te dice me da el nombre o la persona y necesitas mandar X cantidad de dinero y yo diga no es que será que son mis ideas o será el Espíritu Santo bueno es mi o será el diablo dicen otros es mi deber confirmar eso como habíamos dicho que acaba de compartir Héctor y decir bueno que tiene Dios que ver con esta situación o sea con lo que estoy con lo que tengo adentro si yo no doy los mil dólares o dos mil dólares que Dios me pone en el corazón para mover la necesidad algo interesante que escuché ahora un testimonio y realmente me impactó profundamente y era de un predicador que dice que una persona un ministro de África vino y después de todo el servicio y la conferencia le pidió una corbata le pidió la corbata que tenía puesta y la acababa de comprar no la quiso dar pero la dio la dio porque el señor le puso en el corazón que le entregara la corbata y después pasó tiempo y con el tiempo llegó el ministro y le dio un reporte de lo que habían hecho y era de África que levantaron un ministerio un edificio grande de todo y lo que le confirmó a esta persona que era lo correcto era porque le dijo mira cuando nosotros estábamos pasando por una situación difícil cada vez que me decían que no y que no se podía hacer yo traía todo el liderazgo y nos juntábamos y nos poníamos a ver esa corbata si Dios hizo eso por él para que ellos edificaran esto en Houston Dios va a hacer lo mismo para nosotros entonces la corbata llegó a significar algo más profundo no era el dar o cuando uno Dios te pone en el corazón dar una ofrenda no es la cantidad es lo que significa para la persona o lo que Dios está queriendo hacer a través de su reino y eso es lo que tenemos cuando yo hablo de situaciones del corazón tienen que ver con eso cuando habla la palabra de buscar el reino a ver Héctor que opinas en eso yo creo que lo que Víctor dice tiene mucho sentido porque todo tiene que ver con ceder nuestra voluntad a la voluntad del Padre que es la voluntad del Padre la voluntad del Padre está escrita en la escritura que nosotros tenemos a la mano y poner a Dios poner el reino de Dios primero es que que él gobierne nuestras acciones nuestra forma de pensar nuestras decisiones es lo que yo es lo que yo entiendo como poner el reino de Dios primero porque si uno hace eso realmente no puede perder y todo lo que deseamos y necesitamos para cumplir nuestro propósito para lograr nuestros sueños nuestras metas y también ayudar a mucha gente es viene por consecuencia de la obediencia a su palabra en la forma más práctica creo yo que es ser sensible a la dirección del Espíritu Santo aplicar lo que aprendemos y por consecuencia vamos a ver los resultados que queremos ver no es cierto que cuando estudiamos las leyes del reino que esas leyes son las más exactas para la bendición personal individual la bendición para la familia la bendición para nuestra empresa para nuestra sociedad para el mundo de que si obedecemos esas leyes porque está llena la Biblia de escritura donde dice que Dios conoce nuestras necesidades él ya la sabe correcto conoce los deseos de nuestro corazón es más le gusta entregarnos verdad y cumplir los deseos de nuestro corazón eso lo sabemos entonces yo creo que buscar el reino de Dios es como decías un abandono a esas a esas leyes establecidas y decir no hay forma de que se puedan equivocar de que si yo las 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 hago verdad en fe y continuamente y con toda la intensidad posible que todo lo que Dios ha prometido todo lo que se ha hecho en el mundo espiritual se va a manifestar a mi favor y lo podemos ver a través de muchas escrituras vamos a ver por ejemplo cuando te fijas en José José fue una persona que dice la escritura en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pero cuando tú ves la vida de José que en en el pozo fue fiel en la cárcel fue fiel cuando estaba en la casa de 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 faraón fue fiel y llegó a ser en un día le cambió la vida en un solo día cuando el el faraón decidió hacerlo segundo en 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 mando era y dijo dice la escritura es como si yo estuviera ahí lo mismo pasó con Esther lo mismo pasó con Ruth lo mismo o sea lo lo vemos varias veces detrás de las escrituras y cuando tú te fijas en esas cosas entonces el hecho de tener buena casa buen carro que no te falte el dinero que la educación de los niños es pagada que te vas de vacaciones a Europa y las pagas al contado y todas esas cosas son buenas y Dios las quiere que tú las tengas esas cosas confirman el mensaje pero no es la cosa el mensaje son confirmaciones del mensaje porque es cuando no entendemos eso entonces ponemos las cosas al revés y entre más las es como cuando quieres casi como cuando te quieres enamorar de alguien que me quiero enamorar no no es que el amor no es así el amor nace diferente se tiene que dar solito pero si lo forzas entonces la otra persona que te pasa te querís y apenas te conozco y anda te quieres casar conmigo no 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 entonces tiene que haber ese proceso porque porque ahí es donde se conoce y se da saber el corazón y se entiende uno y es con Dios es igual Dios sabe y eso es lo que realmente produce yo creo un sentido de realización de llenura porque las cosas nunca nos van a satisfacer un carro se va desgastando la ropa se desgasta lo material nunca nos va a ser plenamente feliz pero es la relación con Dios y entregar nuestra voluntad a Él lo que produce ese sentido de realización porque al fin eso es lo que nos da llenura lo que nos da gozo que nos da paz que no se puede en muchos casos explicar lo material nunca nos va a llenar no que sea malo no es malo no es ni bueno ni malo simplemente es un medio para que las cosas se hagan y se logren en el mundo físico y yo creo que lo importante en el punto de lo que es el reino de Dios en uno es de que todas esta gente ellos creyeron plenamente creyeron y yo creo que es lo que realmente Dios quiere porque si uno actúa es porque cree si uno obedece es porque cree y si no obedecemos y no actuamos es porque realmente no creemos y eso es lo que dice Víctor el punto clave es la intención o la actitud del corazón porque movernos en fe es porque creemos que lo que Dios dice así es y tú sabes este creo que las cosas las goza uno cuando uno está lleno del reino entonces las puedes gozar en realidad porque si no compras un carro y andas preocupado que te lo van a manchar que la casa no invitas a nadie porque te van a pisar aquí entonces no no gozas nada de lo que tienes porque no estás o le muestran más cariño al carro que a los familiares si se cambia entonces ahorita que regresemos yo quisiera que nos metiésemos en este punto porque hay gente que gusta las cosas del reino si pero a veces se quedan atorados en la primera etapa y después pierden de rumbo se pierden y ya no siguen actuando de acuerdo como empezaron ahí está el ejemplo no Abraham Dios le da a su hijo y después se lo pide y vemos no solamente la intensidad de la fe de Abraham pero la consistencia quiero que hablemos de eso después de esta breve pausa pero antes pues queridos amigos esta este programa se hace interesante cuando tú interactúas con nosotros así que queremos que nos des tu punto de vista en lo que estamos hablando en relación con la fe en la relación con el reino de Dios y como las cosas que tú deseas en tu corazón se pueden añadir una vez que buscas el reino y la justicia de Dios es que mándanos tu comentario si tienes alguna pregunta verdad pues mándanosla a veces nomás recibimos mensajes no se oye no se oye no pero queremos saber que se oye de aquí en el corazón en la mente que es lo que estás escuchando que estás recibiendo así que después de esta breve pausa regresamos y nos vamos a meter de cabeza en esa área de no solamente creer sino la intensidad y la continuidad de esa fe consigue el libro descubriendo el reino de David Zariñana en amazon.com y en fe en acción los métodos y promesas de Dios para alcanzar el éxito integral en tu familia en tus finanzas en tu salud y en todas las áreas descubriendo el reino de David Zariñana cómpralo hoy en amazon.com o en el 562 385 5990 fe en acción porque el creer es triunfar fe en acción tiene una academia infantil para el éxito children's academy of success desde los 18 meses y hasta los 5 años tus hijos son enseñados a ser hombres y mujeres de éxito integral llámanos a fe en acción 562 385 5990 porque el creer es triunfar estamos de regreso espero que estén gozando y que me hayan hecho caso de compartir esta transmisión con sus amigos y que estén listos para mandarnos sus comentarios y sus preguntas y estamos hablando antes de ir a esa pausa de que ahí está Abraham después de todo este proceso de abandono en Dios y creerle a Dios de que en realidad él va a tener una generación múltiple ¿verdad? una multitud de hijos y este y ahora Dios le pide el hijo o sea probando la fe de Abraham empecemos contigo Héctor ¿qué nos dices respecto a esto? yo creo que eso nos da el ejemplo de lo que es plenamente vivir en el reino de que amamos a Dios sobre todas las cosas amamos más a Dios que las cosas mismas o sea que lo lo amamos más a él que lo que él nos ha dado y cuando yo leo esa historia eso me indica a mí muchas cosas pero una de las cosas que siempre tengo en mente es de que él él tenía la plena convicción de que si tenía que entregar su hijo Dios lo iba a revivir y o sea la idea es de que no puedo perder si le obedezco a Dios y para mí eso es lo más importante porque yo creo que mucha gente se 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 estanca en ese estado donde con el tiempo se enamoran más de las cosas se aferran a las cosas y se olvidan del que les dio todo lo que tienen y el que les puede dar más dos diez mil veces más de lo que tienen es algo que es muy sutil creo yo no es de la noche a la mañana pero especialmente en la cultura en que vivimos es bien fácil que la gente se enfoque más en lo material que en lo espiritual y es es cuando nos metemos en problemas cuando cuando nos enfocamos más en el mundo físico que en el mundo espiritual es donde empezamos a fallar y nos metemos en problemas y Víctor ahí está la persona señor dame un hijo y dame un hijo señor dame un carro dame una empresa señor y entonces el carro y la empresa y el hijo se convierten en el Dios a ver platícanos de tu punto de vista especialmente bueno vivimos en Los Ángeles estamos transmitiendo desde Los Ángeles y aquí a 10-15 minutos está Hollywood y este y se ve se ve que aquí muchos andan en Mercedes muchos andan en BMW muchos andan en Ferraris o sea aquí eso es muy común entonces oye porque él tiene un Ferrari y yo no porque tiene este y yo no y le empezamos a pedir a Dios y yo creo que las preguntas son legítimas es decir porque o sea porque nos está dando es una buena pregunta y el buscar esa respuesta uno tiene que estar dispuesto a la respuesta que va a recibir porque yo acabo de decir que el mensaje es decir las cosas confirman el mensaje ¿por qué? ¿qué es la diferencia entre un hijo de Dios que tiene todas esas cosas y el que no las tiene? aparentemente no hay mucha diferencia lo que se ve pero sí hay porque cuando yo me acuesto yo duermo muy bien cuando yo mando a mis hijos a la escuela no tengo problemas de que me vaya a ver un tiroteo o que a lo mejor ya no los voy a ver o que me voy a estrellar o que me van a arrestar en la calle por andar haciendo cosas ilícitas no yo estoy tranquilo porque esas riquezas que vienen y no traen dice no traen tristeza con ellas ya o sea es disfrutar de la vida pero entonces las cosas se convierten en Dios o en Dios es cuando no entendemos la razón por las cosas entonces cuando yo hablo de buscar primero el reino de Dios es como ayer estaba yo momentos especiales que pasa uno yo sé que usted los ha pasado porque me los ha contado yo fui a ver a un amigo ayer que tengo al hospital y estaba yo pues hablando orando y escuchando mensaje un mensaje y de repente te sientes abrumado con tanta gratitud que te pones a llorar y ahí andaba yo en la autopista 91 y con las lágrimas y y que le pasas no nada estoy contento por lo que pasa es que happy tears son de agradecimiento ya y y este vale que le pasa no es que estoy contento porque te levantas todos los días agradecido si yo le dije a una persona le dije mira a un pariente le dije mira el problema contigo es que tú buscas el dinero el dinero a mí me busca eso es muy diferente a que yo lo esté buscando a que el dinero me busque a mí porque cuando yo me levanto en la mañana yo ando buscando uy cómo lo va a hacer para sí o sea tiene uno que hacer sus diligencias vivimos en lo natural tenemos a la estrategia y acá pero ya cuando se hace ok la cosa ya se hizo ya se sembró ya se hizo lo que se tenía que hacer vamos a darle a lo que vamos entonces te levantas en la mañana y entonces ya empiezas a pensar qué son las cosas que van a avanzar el reino de dios ahora a ver padre qué cuál es la agenda ahora no pues ahora tienes que ir por aquí a orar por ese o echarle una llamadita que esté valedor ok entonces ya empiezas a hacer esas cosas y de repente te entran a llamar hey aquel trato oh ya se hizo ok y acá y entonces las cosas se están interactuando se están dando ¿por qué? porque tú estás poniendo primero cuando dios dice el ejemplo que daba anteriormente que yo mueva o dé una ofrenda las cosas que se están tratando son las cosas del corazón para dios es muy sencillo y dice yo sé que estás en un pacto y yo sé que tengo que sufrir toda necesidad tuya porque esa es una promesa que él nos dio pero hay una gran diferencia entre suplir la necesidad de alguien de acuerdo a sus riquezas como dice Filipenses y que te sobreabunden como dice Malaqueo que viene siendo lo mismo no 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 este no chocan pero se dice probarme en esto que las ventanas del cielo y en este caso digo están abiertas y sobreabundan eso quiere decir que me van a llegar de por detrás hacia adelante no las voy a estar yo buscando no las cosas oh man estás corriendo y no puedes te alcanzan y te sobrepasan ¿por qué? porque son las cosas que tú necesitas para confirmar el mensaje que tú estás dando pero no estás diciendo ajá mira 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 lo que tengo mira lo que es Dios no sino que las cosas nada más las tienes y oye eso está son evidentes y Dios dice oh es que o que me digan a mí que estábamos compartiendo hace unas dos tres horas que alguien venga y me diga oye sabes que solamente quiero decirte que me dijo un abuelito me dijo mira quiero decirte que que lo que tú hiciste es por mi nieto hasta la fecha todavía se acuerda de eso y mi hijo mi nieto no es de deportes pero todavía está practicando y todavía está y lo vi en la escuela porque estábamos en la escuela de mi hijo le dije sabes que con esos chitos me vas a sacar cinco más y fue y las tiró yo no le dije que las tirara pero el respeto que le tienen a uno y la manera que uno marca la vida de esos niños entonces ya dice uno y yo no quería ser técnico o entrenador o coach o como le digan pero dije bueno lo voy a hacer ¿por qué? porque el Espíritu Santo me dijo claramente a mí porque mi hijo me lo pidió dice si tuvieras todas las peticiones que ya me habías pedido ¿qué harías ahora? no pues haría sería coach entrenador pues entonces hazlo porque ya lo tienes y yo no pude decir que no y ahí es eso es buscar primero el reino de Dios y todas las otras cosas se te van a dar el escritor el rey David escribe en los salmos en ese salmo muy conocido por la mayoría de los creyentes dice el bien y la misericordia de Jehová dice me seguirán y no lo califica no dice todos los días de mi vida de mi vida amén y es lo que decías hace rato no de que andas buscando el bien y la misericordia sino que te sigue porque es parte de ese pacto verdad de esas promesas que Dios este ya llevó a cabo a través de la vida de Jesús ya recibidas y es lo que nos interesa en este programa que nuestra audiencia entienda que aunque no se vea ya fue recibido amén Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que bendito el Padre este de nuestro Señor Jesucristo dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales y quiere decir que ya nos ha bendecido es que aunque no los miramos no miramos esas cosas hablamos antes del programa de unos años retantes por los cuales pasamos yo pasé y le decía yo a Héctor le dije mira me dio Dios la confirmación verdad en ese momento así en el asunto de unos 3-4 minutos que todo ya estaba bien ahora llegué a mi oficina y los retos financieros seguían mi cuenta de banco todavía estaba no estaba en buen estado las demandas todo estaba ahí todavía en el área física pero en la área espiritual en lo eterno ya tenía la convicción de que todo estaba hecho y era un asunto de tiempo para poder mirar la manifestación de lo hecho es que ahí en ese momento y es lo que hablamos muy seguido ese estado donde tú te encuentras ese espacio donde tú te encuentras que dices aquí no hay otra opción o es esto o aquí trueno pero cuando y es suena muy bonito no es que eso existe ese lugar ese espacio donde tú te encuentras y tú dices yo no tengo otra opción cuando el doctor te dice este reporte no se ve bien o viene el abogado y te dice esta demanda no y esta ya esta cosa ya tronó y tú dices no es que no va a tronar no puede tronar o no no puede ser como dice el doctor porque esto es lo que dice la palabra no pues será es bueno pensar positivo y todo lo más pero la cosa no no es que es así y cuando llegas a ese lugar ahí es donde empieza la fe Héctor porque no es asunto de tratar de convencernos a nosotros mismos no es asunto de caminar sobre lo establecido por Dios ya sí correcto y cuando uno hace una oración en fe es importante entender que realmente es como una semilla espiritual como toda como todo árbol planta cualquier cosa que se siembra en lo físico tiene su tiempo para que se manifieste y aunque parezca que nada está pasando no quiere decir que nada está ocurriendo muchas cosas están ocurriendo debajo de la tierra en el mundo hablando de lo espiritual en muchas cosas pasando y moviéndose en el mundo espiritual que no vemos que a veces no podemos discernir pero sabemos porque la Biblia nos dice que cualquier cosa que pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios creyendo que lo hemos recibido lo veremos y ahí es donde nos tenemos que enfocar y aferrarnos a esa escritura no movernos de ahí porque hay muchas cosas si vemos una comparación entre lo físico y lo espiritual que son son muy parecidas en lo físico sabemos que un bebé no se hace no nace de la noche a la mañana tiene su tiempo y su proceso y hay muchas cosas ocurriendo que no podemos ver que no podemos ni siquiera controlar pero todos los días algo está ocurriendo hasta que llega el momento de la manifestación de la nueva vida y en lo espiritual es lo mismo en cualquier área que estemos creyendo a Dios por algo muchas veces la lógica nos dice no hace sentido eso no es posible cómo vas a tener tu hijo tenía 90 años de edad pero eso no es fe eso es lógica eso es uno más uno son dos nosotros tenemos que entender que en el área de la fe y con Dios uno más uno puede ser diez mil tenemos que hacer como dice Víctor todo lo que nos nos corresponde a nosotros hacer fuera de eso es creer y mantenernos firme en lo que la escritura dice que si que si pedimos cosas de acuerdo a la voluntad de Dios él nos escucha que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios creyendo que lo hemos recibido lo tendremos no sé si así dicen en español exactamente pero así dicen que el miércoles pasado hablamos acerca de de movernos en el espíritu no movernos a través de la sabiduría del espíritu y y y algo que no tiene nada que ver con los sentidos la escritura dice dice si el el grano de trigo no muere dice queda solo pero si muere trae un un este ciento por uno de multiplicación o sea cuando muere quiere decir que lo perdimos a los sentidos no lo vemos no lo tocamos no lo escuchamos no lo gustamos ya o sea está perdido escondido a los sentidos ahora tenemos un abandono totalmente a lo eterno a lo espiritual a lo que no se ve y ahí es donde la mayoría de las personas pues patina no batalla porque se sienten inquietos y ansiosos porque no ven lo que ansiosamente están esperando la clave y la clave es de que no no lo esperen ansiosamente sino en fe quiero ahora después de esta breve pausa que regresemos a ese punto de Dios le dice a Abraham sal de tu tierra de tu parentela la tierra que yo te mostraré y te daré un gran nombre y te daré tierras y te daré una nación poderosa la generación ¿verdad? le dice porque a través de ti de tu simiente todas las familias de la tierra quiero que hablemos de eso ¿de qué se trataba eso? ¿qué es lo que estaba diciendo Dios Abraham que a través de la simiente de Abraham todas las familias de la tierra y ver eso como una bendición y también como una responsabilidad como los nuevos hijos de Dios ¿no? regresamos después de esta breve pausa esperamos que te esté gustando el programa y este gracias por escribirnos y gracias por mandarnos sus este preguntas y sus comentarios y pues este es importante que también les digamos lo que estamos haciendo es que ponga atención a estos anuncios que estaremos dándoles en este en este segmento todos los lunes a las 7 de la noche usted tiene una cita con David Zariñana para poner su fe en acción fe en acción el autor conferencista líder espiritual y exitoso hombre de negocios David Zariñana le guiará hacia una verdad irrefutable Dios quiere que usted sea exitoso en todos los terrenos de la vida personal familiar profesional y empresarial fe en acción con David Zariñana personal y diferente consigue el libro descubriendo el reino de David Zariñana en Amazon.com y en fe en acción los métodos y promesas de Dios para alcanzar el éxito integral en tu familia en tus finanzas en tu salud y en todas las áreas descubriendo el reino de David Zariñana cómpralo hoy en Amazon.com o en el 562 385 5990 fe en acción porque el creer es triunfar estamos de regreso gracias por seguir con nosotros y claro gracias por compartir esta transmisión con sus amigos y antes de la pausa pues decíamos de que muchas personas escuchan esto mucho y se escucha mucho esto en las congregaciones y de que seremos como descendientes de Abraham la simiente de Abraham y lo dice Pablo no escribiéndole a los gálatas de que ahora nosotros somos la simiente de Abraham y este que significa ser bendición para las familias de la tierra que es eso entonces se usa mucho eso de vamos a salvar las almas en realidad iremos a salvar las almas porque es lo que está hablando el escritor cuando dice que somos la bendición de las familias de la tierra yo creo que como la escritura dice somos la luz del mundo no la luz de la iglesia la iglesia está llena de luz porque la iglesia es la luz yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de de compartir conocimiento luz verdad las maneras de vivir del reino con con la gente que no sabe todo lo que hacemos yo creo que todo lo todo lo bueno viene como dice la escritura del padre de las luces así que cualquier cosa que nosotros tengamos que pueda hacer este mundo mejor tenemos el deber la responsabilidad de compartirlo con las familias de la tierra la sabiduría que tenemos dentro de nosotros se la tenemos que compartir a la gente para que conozcan los caminos de Dios la manera la manera como Dios opera y que lleguen a un entendimiento un conocimiento de de que Dios quiere lo mismo para ellos también yo creo que hay muchas maneras de poder lograr eso pero en 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 mi punto de vista yo creo que nosotros como como hijos de Dios tenemos el el deber de llenar la tierra con la gloria de Dios este cuando hablamos acerca de bendecir las familias de la tierra a veces son las cosas más sencillas las cosas que pareciesen poco importantes pero es ayudar a la capacitación de alguien inspirar a alguien tomar a alguien bajo su tutela su 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 mentoría guiarles a veces a veces sanar a alguien a veces es traerle una palabra de consuelo a alguien a veces es un abrazo a veces es una un saludo amoroso y firme como ves Víctor si es todo eso y es es tratar de ser y aspirar a ser el modelo de Jesús como fue él que hizo como trató a la gente cual era la meta final de lo que quería lograr y y por qué vino y cuando vemos eso nos damos cuenta podemos decir bueno el trabajo de nosotros es extender la experiencia edénica o del edén hacia el mundo pero qué es eso no hablamos así como en estragos muy muy gordos pero en su manera más sencilla es es de tomar a la persona que está quebrantada y inyectarles esperanza inyectarles el la fe y cómo lograr y y ver crecer modelar esa persona para que ahora él o ella pueda hacer lo mismo con otra persona y y ver la satisfacción lo hemos dicho varias veces que la satisfacción más grande es cuando uno ve que alguien se entrega al señor en el caso de nosotros pues somos gente de negocio y y yo puedo decir si he hecho tratos grandes donde se ha ganado mucho dinero y te sientes bien orgulloso te sientes muy bien de lo que has logrado en el negocio pero cuando alguien se entrega al señor no hay comparación no no puedes expresar el gozo que sientes con eso en comparación a hacer el trato más grande porque el trato más grande esa es otra cosa que no tiene nada que ver con la razón por la cual estamos aquí cuando cuando voy a visitar a mi amigo al hospital y le digo sabes que valedor te vas a salir tenemos que escoger la fecha porque este es el día que nos vamos a salir y cuando llega a la casa y oh thank you so much y eres un gran amigo y o que llega el abuelo y te dice o lo que has hecho por mi nieto no hay comparación porque tú sabes que estás haciendo es como decir esta es la razón esto es y entonces ya vives tu vida con una paz y una tranquilidad porque estás en el lugar correcto con la gente correcta y eso es algo que yo siempre trato de de enfocar mucho porque hay personas que dicen a lo mejor te encuentras en una congregación y dices oh es que tal persona me cae mal o no me llevo bien pero si tú naciste en ese lugar y ahí te están edificando te están te están creciendo tienes que fijarte más en eso que en todas las otras cosas porque puedes estar cometiendo un error muy grande en tu vida que después te das cuenta a los dos tres cinco años te llega una crisis y las personas que realmente querían el bien para ti ya no están ahí porque no quisimos dejar dejarnos moldear por esas cosas esas verdades que nos dijeron esas cosas y estamos dando pero tenemos también porque todos estamos en una etapa de crecimiento y es permitir que cuando alguien te está hablando una verdad a ti por algo me lo están diciendo y tú sabes a veces este hablamos de la bendición de las familias de la tierra como que no más fuese algo bueno para las familias o algo bueno para el reino de Dios y no nos damos cuenta que en todo lo que Dios hace en el plan de Dios cada cosa que nos pide está de por medio también nuestro bienestar entonces imagínate la diferencia de tener un ambiente en tu vida donde tú te manejas tus empresas tus asuntos verdad de oscuridad donde hay gente cruel donde hay gente dudosa hay gente ladrona hay gente mala que está buscando cualquier oportunidad para quitarte para robarte para engañarte comparado a un ambiente de gente de luz ahora esa gente de luz de bondad de buenos principios de trabajo de gente honesta gente que no te va a robar gente de equipo gente que desea tu bienestar es como la noche y la mañana pero esa gente de luz no se va a hacer automáticamente la tenemos que hacer la tenemos que hacer y a veces toma un año 10 años 15 años 20 años el caso aquí de la empresa llevamos más de 32 33 años haciendo esto pero hemos logrado anoche ayer me decía un joven aquí de la de la de la empresa dice pastor nuestra empresa es muy diferente dice porque yo estaba trabajando en un restaurante dice y usted debería ver las cosas que suceden en ese restaurante en la noche personas que conocemos en la industria que son respetadas en la industria pero los papelitos que hace una vez que están bajo la influencia del alcohol y andando con mujeres y o sea todo una cosa dice que aquí no sucede le dije sabes que pero esto no se creó de la noche a la mañana este jardín se tuvo que trabajar todos los días ha sido una inversión de muchos años pero todos tenemos esa posibilidad esa oportunidad de crear un ambiente de luz y de bendición en nuestro alrededor por eso tenemos que estar en el mundo como dicen en vez de quedarnos dentro del edificio donde nos congregamos tenemos que estar en el mundo activos haciendo cosas teniendo influencia porque es la única forma como las cosas van a cambiar pues está buenísimo esto que lástima que ya nuestro productor David Vázquez nos está diciendo que se nos ha acabado el tiempo pero pues lo bueno es que tenemos vida y ganas de seguir haciéndolo verdad es que no se lo vayan a perder el siguiente el siguiente lunes y les tenemos buenas noticias fíjense que este jueves empezamos un programa en inglés en inglés el nombre va a ser igual pero en inglés no Action Faith así es que dile a tus amigos que no hablan español que no sean conectados con nosotros porque no nos entienden tengo un amigo que me dice pues yo te oigo nomás entiendo lenguaje espiritual pero ahí estoy no sé qué estás diciendo pero se siente bonito dice diles que lo vamos a tener ya en inglés a la misma hora de 7 a 8 los jueves y pues vamos a empezar este jueves entrando con el primer programa así es que estamos muy emocionados por eso y recuerden que estamos aquí en el 108 39 en la calle Reina Avenida en la ciudad de Downey California y todos los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche queremos conocerte y claro si no puedes estar con nosotros físicamente pues míranos a través de estos medios Facebook Live a través de las redes sociales y nos va a dar mucho gusto saludarte gracias 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 por estar con nosotros Víctor gracias de nuevo un placer gracias Pastor que bueno que se conocieron aquí los hermanos David Vázquez nuestro ingeniero gracias por toda la ayuda y pues hasta la próxima y estamos declarando bendición sobre abundante para tu vida y recuérdate que Dios te ama a ti tu familia tienes un propósito grande en esta vida esto fue Fe en Acción el primer y único programa radial que te enseña cómo poner tu fe en acción y alcanzar tus metas personales familiares profesionales y de negocios David Zariñana autor conferencista líder espiritual y exitoso hombre de negocios te espera en el próximo Fe en Acción hasta la próxima